El director del Centro Antirrádico Nacional informó que recibió una denuncia sobre la existencia de personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución y que están cobrando por aplicar supuestamente vacunas antirrádicas a perros y gatos. El director pidió a la población no dejarse engañar. Estuvimos recepcionando en la institución una denuncia de gente de la ciudad de Ñembú que fueron visitados por personas que decían ser el centro antirrádico, pero que no pertenecen a esta institución. Nosotros tenemos la salida de campo bien organizada y documentada. Cada día hay una orden de trabajo para cada lugar o barrio que va a ser visitado. Destacar y recalcar que todo el servicio que brinda el centro antirrádico está dentro de la resolución 1074 sobre la gratuidad universal del servicio. El director mencionó que los vacunadores del centro antirrádico están bien identificados con este tipo de indumentaria. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.